Desde el Hospital Regional hacemos la invitación a toda la población para que vengan y se vacunen con primeras dosis de Pfizer para maternas desde las 12 semanas hasta los 40 días de nacidos, niños con comorbilidades hasta los 17 años, personas desde 35 años en adelante con solo cédula y le tenemos de vacuna segunda dosis de Pfizer, tenemos segunda dosis de Astra, segunda dosis de Sinovac, primera dosis de Janssen, primera dosis de Sinovac, los esperamos.